¡Buenos días, mis culos! ¿Cómo están? Estoy cocinando. Es un... ¿Sanguis? De huevito. Otra vez es lo que vamos a gastar. Bueno, desayunar. Buenos días. No voy a estar lavando trastes, me está ayudando a limpiar. Este... Sí, vamos a hacer... ¿Sanguis de huevito? Con... Cebolla. Con espinacas. Con este pan de Omega... Omega 3. Estoy lavando. Me levanté a las 7 de la mañana. Bueno, a las 7, sonó mi alarma. A las 7 y media me levanté. Porque tenía que trabajarles en el nuevo video. Porque ayer lo subí, pero no... Es que cuando a veces que edito, lo edito y luego lo saco de donde edito. Y lo veo. Y lo veo, y lo veo. Y digo que lo vean. Y luego si no nos gusta o si queremos agregar más cosas, agrego más cosas. Pero se me olvidó que subí el video equivocado. Así que entonces me esperé hasta hoy. Quité ese y lo volví a subir hoy. Así que... Eso es por eso me levanté tan temprano. Y luego también tiene que llamar a la aseguranza de médico. Porque ya tenemos la aseguranza. Ya somos adultos. Con la aseguranza médica. Este... Porque antes no teníamos. Y ya tenemos. Así que tuve que llamar. Hacer unos cambios. Y hacer nuestra cita para que nos hagan un... ¿Cómo se dice? Un physical. Que nos chequen. Así que estemos viendo... Como de la azúcar. De la presión y todo eso. Así que ya tenemos cita para eso. Y después vamos a limpiar la casa. Porque la casa es un desastre. Aunque la señora va a venir el jueves. A limpiar. Pero me gusta recoger. Así para que ella no más tenga que sacudir. Y... ¿Basura, basura? ¿Basura? ¿Basura? Oh, I know what that is. Pero open it. ¿Qué voy a decir? Oh, y después de esto vamos a ir a comprar... ¿Qué vamos a comprar? Oh, nuestro jugo. Nuestra... Vamos a ir a comprar nuestra licuadora para hacer nuestros jugos. Y tenemos pensado ir a Costco. Y va a venir un señor a chequear nuestro... ¿Arriba? Porque oímos pasitos. En las noches. Y no sabemos si es una ardilla que se mete por un agujero. O una ardilla que vive ahí. O una rata. Oh, my word. Me muero. Me muero si es una rata. Pero no sabemos. Así que va a venir un señor a chequear eso. Así que tenemos un día ocupado. Y ahorita voy a terminar de hacer los pruebitos. Yo que siempre trabajando. Estoy subiendo un vine. Miren. Gracias por el breakfast que hizo mi chula. Tengo una hambre. Es huevito con espinacas y cebolla. Y juguito de naranqués. Salud. Nos vemos a rato. Mushki. Come here. Come here. Yeah. Mushki. No me la sé. Mushki. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a limpiar? Miren. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Todo esto lo saqué de aquí. De este mueble que tengo en mi clóset. Lo voy a sacar porque ya no lo quiero. Así que saqué todo lo que tenía en los gabinetes. Y tengo trajes de baño. Aretes. Lentes. Pinta uñas. Más lentes. Aretes. ¿Esto es blu? Aretes. ¿Qué es eso? Aretes chiquitos. Labial. Compré esta tela hace añales porque según yo iba a ser una falda. Makeup. Para el celular. Oh, my gosh. ¿Quién me quiere venir a ayudar? Y el bombón también está. Saque, 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 saque. ¿Cómo se hace eso? Estamos organizando. Compré esos muebles. ¿Lo ven? Ah, para organizar nuestra ropa. Así que ahorita tengo que organizar todo esto. Tirar lo que no, lo que es basura. Donar lo que no quiero. Y guardar lo que quiero. Chulas, miren lo que encontré. La cajita en la que venía mi anillo. Cuando me pidió matrimonio. A ver si lo puedo abrir. Baby. Ahí está. Así. Ay. Hace cuatro años. Va a ser en agosto. Wow. Me tengo que tomar un break de limpiar. Mis chulas, el bombón se fue porque tenía que salir de trabajo. Y me empecé a dar hambre. Así que voy a comer. Les voy a enseñar. Leftovers. Lo que nos quedó ayer. Porque había mucha comida. No sabíamos qué iba a ser tanta. Así que nos trajimos lo que nos acabamos. Ay. Oh, no. Tengo que lavar. Bueno, voy a usar esta. Tengo que lavar la... Ay, me veo tan fea. Y perdónenme, mis chulas. Perdónenme por las fachas, pero he estado limpiando, organizando. Y tengo un dolor. No sé si es estrés. Que tengo este dolor. Como de cabeza, de nuca. No sé. Pero. Pero voy. Ahorita voy a cocinar mi comida. Y. Ahorita le mandé un texto a mi hermana. Porque parece que juega México hoy. Con Paraguay. Así que le mandé un texto. Para que me diga. A qué hora juegan. No voy a poder comer. Me acaba de llegar un correo. Que tengo que hacer una llamada por Skype. Ok. Ahora es un rato. Ok, ya. Ya terminé mi llamada de Skype. Ahora sí, a comer. Porque tengo mucha, 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 mucha hungry. A ver, les voy a enseñar lo que voy a... Bueno, es lo mismo que comimos ayer. Pero, pues. Hoy. Las sobras. Pollito. Miren el pollito. Se ve delida. Se ve deli. Es como con chilito. Está súper rico. Y como con pasta. Con las noodles. Eso es lo que voy a comer. Y estoy esperando... ¡Au! Me lastima el dedo. Estoy esperando que me conteste mi hermana. O mi hermano. Para que me digan. A qué hora es el juego de México y Paraguay. Así que mucha suerte. A todos. De México. Y mucha suerte. A todos. De Paraguay. ¿Verdad? Y que sea un juego limpio. Que sea un juego bueno. Y que se diviertan. Y a ver quién gana. A ver quién gana. Ah. Así. Ok. Voy a calentar mi calidad. Mis chiles. Les voy al ratín. Ok. Ya encontré el canal. Y la hora. Ahí está. Fútbol amistoso. A las 6. Empieza el juego. ¡Woohoo! Está mi lonche, mis chulas. No. Mi cena. ¿Qué lonche? Mi cena. Me voy a sentar un ratito a comer. ¡Mmm! ¡Mis chulas! Miren quién está aquí. ¿Cómo están? Estoy comiendo. Ya estoy editando el vlog. Y acaba de empezar el juego. Bueno, todavía no empieza. Pero ya estamos. Ahí. Ahí. Ahí está. ¡Pu! 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 Es que vamos a ver el juego. Decía el momón que grabáramos. Pero... ¡Pu! 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 Dos minutos. Y ya metieron gol. Necesito estar ahí para estar... ¡Pu! Golazo, miren. A ver si... Herrera. ¡Pum! ¡Gol! ¡Toma! La alcanzó, puntearon Erreba No estaba viendo, Michula estaba trabajando Y cuando levanté Ya metió un gol, Michula se me hace que voy a enfermar Siento la garganta Medio rara Ok, voy a seguir viendo Amigos, amigas Amigos, amigas, amigas Casi metiangol What do you mean? Acaba de venir el señor El señor El que Chequeó arriba A ver que hay adentro, y que dijo Que te trajiste Salty Mouth de Miami Hay rata? Dice el que no sabe que es Pero hay ¿Rata de dos patas? Hay Hay Rony Poop Poop Dice eso Mañana En la mañana va a venir Va a traer una caja Pues trae las cajas allí Pero no trajo los traps Go to your bed Y que va a poner los traps Y va a poner la caja donde llegan a comer Y también traps all the way around En el ático, mis chulas Hemos escuchado como así como En las noches En la casa no tenemos nada O sea, no tenemos ratitas ni nada Gol, 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 gol Ya me enseñó Ed que hay un árbol Estas Dice Está así Oh, se subieron por el árbol Por esos Por los traps Yo les tengo pago a las ratas Me muero Pero dice que solo debe ser uno Porque no hay nada Que es solo una esquina Por aquí Oh my god Y se metió Se le hablamos a un ¿Cómo se dice? Un press control Y me estaba cobrando 700 dólares Por hacer esta chingadera Que voy a hacer yo Lo único que Ellos vienen Por cuatro semanas Una vez a la semana A tirar todas las Las ratas que hay Pero no creo que Solo es una Creo yo Porque es lo único Que hemos oído A la zona del ataque Oh my goodness Ya entramos al attic Vamos ni la chula A ver ¡Ew! 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 ¡Vente! ¡Vente para arriba! ¡Oh my god! ¡A ver qué de allá! ¡Qué asco! ¡Yo oigo algo! ¡Babe! ¡Dame la cámara! ¡Oh! ¿Qué tal, babe? ¿Estás bien? Oiga, que ni me pregunta Si estoy bien Que le dé la cámara Vamos a ver A ver si agarramos algo O ya Si vemos Si vemos Si vemos Que vemos por ahí Mis chulas No me siento bien Así que ahorita hice este 2000 miligramas Digo 2000 miligramos De vitamina C Con agua Bueno este es el de tenés Porque yo ya me tomé el mío Yo me tomé dos paquetes Y él se va a tomar Dos paquetes Pero Siente que me voy a enfermar Y miren La sube en vain No me siento bien Mis chulas Creo que me voy a enfermar Y el bombón Voy a traerme Ups Sopa De albóndigas Creo Ay, me duele mi garganta Y creo que me enfermé Porque No he estado descansando bien Así que Creo que mi cuerpo estaba débil No sé Pero No me quiero enfermar No me puedo enfermar Porque tengo muchas cosas que hacer Me duele el pecho Y la garganta Hola chulas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nosotros Albóndigas Yo nunca he visto Albóndigas Rojas Está rojita Pero Está bien buena Sí la probé Está bien buena Y yo agarré Pero No te lo querías Y yo agarré una mojada ¿Tienes que orderla? No Está bien buena La primera persona La primera persona que la comió De este lugar que fuimos Fue la tía de Alejandra Me dijo que estaba bien Bien buena Y sí siempre ha salido buena Están tus salsitas Limoncito Las tortillas Y la chula Comiéndose su Albóndigas Pero están buenas Pero están buenas ¿Tienes que orderla? Echale tu arrozito Oh yeah Y el metido Lemushkiloski ¿Qué haces güey? ¿Quieres tacos güey? Ok mis chulas Ya voy a dormir Oh my god Qué feo Perdón Perdón por las fachas Pero El bomón me compró Sopa Albóndigas No me gustó Pero me comió El caldito Con arroz Y tortilla Y ahorita Me dio un NyQuil Así para dormirme Pero sí mis chulas Gracias Por pasar otros Minuititos Con nosotros Espero que mañana Despierte Y me siente mejor Porque les quiero Grabar un video Y tengo que editar Este vlog Pero Sí mis chulas Nos vemos mañana En el siguiente vlog Bye mis chulas